Este padre traicionador va hablando y me gustó y voy oyendo y viene el otro y quiero ir para afuera y se va. Es la palabra de Dios, mis amados, ¿verdad? Es algo que es muy profunda. Y yo me siento alegre y contento, mis amados, porque estamos siendo enseñados hoy de esta porción de Dios. Vamos a leer el texto, mis amados, que así hemos oído esas preciosas explicaciones. Vamos a leer el texto, mis amados, que así hemos oído esas preciosas explicaciones. Vamos a leer el texto, mis amados, que así hemos oído hacerle a la love y el espíritu. Más de mis amados, el padre es grande, pero la verdad es que a los cielos se llaman, Así es, mis amados, esta es una palabra para nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, mis amados, que esta es la esperanza que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Es la esperanza, mis amados, la cual no se puede perder, ¿verdad? Porque el amor de Dios dice que ninguno se pierda, ¿verdad? Si no, todo proceda a un arrepentimiento. Quiere decir que el arrepentimiento no está solamente para aquel que viene por primera vez a aceptar el Evangelio. Mire que nosotros también tenemos que arrepentirnos de ciertos errores que cometemos. Sí, y tenemos que ser sinceros delante del Señor, ¿verdad? Sí, y tenemos que arrepentirnos de eso, ¿verdad? Tener el cuidado, porque el amor de Dios, mis amados, es que donde Él está, Él quiere que estemos también. Y ese lugar es un lugar hermoso, ¿verdad? Que nos habla la Biblia, la cual, mis amados, ahí dice que son calles de oro. Mire que el Señor es dueño del oro y la plata. Tiene oro aquí, tiene oro allá también. Él es el dueño de todas las cosas. Aquí un poco de empresa que es ese dueño de todas las, ¿verdad? Pero aquí es la riqueza. Es de Dios. Entonces nosotros adoramos a ese Dios, ¿verdad? Por eso que tenemos que ser fiel a esa palabra, mis amados, no ser confundidos por nada que venga a los años que nos toque caminar el camino, ¿verdad? Podemos llegar a una confusión, ¿verdad? Como me decía un señor de una iglesia que se llama Dios es amor, en la central, es un señor que vive por Aponioivo y dice, oiga, yo quiero que usted me acompañe tal día, va a venir un señor, un pastor de Brasil, que mire que habla y no tiene lengua. ¿Usted cree que esto me va a mover para allá, por irsear, para decir que esto es verdad? ¿Verdad? Si yo sé que Dios puede hacer hablar a una persona sin lengua. ¿Verdad? Yo digo, para allá yo no voy. Yo te creo que Dios hace esa obra. Pero si yo voy, es que dudo entonces. Ver para creer, como dice el chinito. ¿Verdad? Pero para allá no voy mi amigo. No, yo te pago el pasaje. No, 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 tranquilo. Eh, nosotros sabemos en quién hemos creído, hermano. Pero no lo dudamos, que eso es verdad. Si Dios levantó a Lázaro después de cuatro días y, ¿verdad? Cómo estaba esa carne ya, que ya olía a mar. Y Dios, mire cómo lo restauró, que la piel era como la piel de un niño. Así que no va a ser hablar a una persona que no tenga lengua. Yo para allá no voy. Sí. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Para que nadie se esté confundido. ¿Verdad? Porque dice el apóstol Pablo, es un texto, mis amados. Conforme a mi miras y mi esperanza, que en nada seré confundido. Vamos a leer allá en Filipense, ¿no? 2.20. Perdón, 1. Esa confianza la tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Porque, mis amados, se van a levantar personas, falso Cristo, falso profeta, engañando. Y si uno le pone oído atento a esas personas, mis amados, también vamos a ser llevados. Entonces, el apóstol Pablo también tenía esa confianza, como la debemos tener nosotros hoy también, con Cristo. Conforme a mi miras y mi esperanza, que en nada seré confundido. Ya nosotros hemos sentado una palabra firme. Y por eso nosotros tenemos que ser firmes, estar firmes en la fe de Jesús, esperando bien que el Señor venga o nos lleve. Pero de que viene, viene. No tenemos que dudar de eso. Sí. Hemos visto, hermanos, que de mucho tiempo, que se han ido, caminado 60 años al Evangelio. ¿Verdad? Mira, la hermana de Aconista, 65. ¿Verdad? Y ellas están ahí, en esa espera. Sí. El detalle de nosotros es la duda. ¿Verdad? Entonces, hay que seguir confiando en esa palabra. Porque hace mucho tiempo, mis amados, que alguien decía, un predicador de otro país, que él dice que él iba a cumplir lo que Cristo no pudo terminar. Otro falso profeta. Y llevaba al discípulo mucho atrás de él. La gente cree más la mentira que la verdad. Sí. Entonces, así hay gente, mis amados, en el mundo, que se levantarán. ¿Verdad? Sí. Y por eso, mis amados, que hoy estamos nosotros en una espera. Tenemos que estar velando, orando. ¿Verdad? No de cuidarnos por la tecnología, la ciencia que se está dando, Dios le ha dado al hombre, ¿verdad? Que desarrolle todo esto. Sí. Pero nosotros tenemos que estar, mis amados, es velando. ¿Verdad? Esperando. No sabemos el momento de la hora, dice. Y por eso que decía un texto de ahí, dice, si aquel ciego digere en su corazón, mi señor, se tarda en venir. Dice que ¿a dónde se va? ¿A comer con quién? Con los borrachos. Miren. Vamos a leer allá en ese versículo, San Mateo 24. Ajá. Vamos a leer allá en ese versículo, San Mateo 24. Miren, mis amados. Sí. Entonces hay que meditar en esto, mis amados, como mis amados han aplicado, Manuico ha tenido una fianza muy hermosa, y mis hermanos pastores, y hermanos hermanos ancianos también. Y si aquel ciego dice, malo digere en su corazón, mis amados, mi señor se tarda en venir. Ese es el detalle, mis amados. Y comenzare a herir a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel ciervo en el día que no espera y la hora que no sabe. Y le cortará por el medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el grujil del diente, mis amados. Por eso es que hay que luchar aquí, ¿verdad? Aunque gustemos lágrimas, ¿sí? Por alguna dificultad, algunos sufrimientos, algunas luchas, unas pruebas, como no. Pero, mis amados, sabemos que hay un lugar muy hermoso, ¿verdad? Por eso que sus discípulos lo vieron irse al cielo. Y también todos sus seguidores que siguen a Cristo van a venir, a llegar a la tierra. Pero, mis amados, hay que estar velando, ¿verdad? Para no dirigir a ese lugar de tormento, un infierno. ¿Verdad? Ese infierno, mis amados, la cual está preparado, es algo tan terrible que ni el mismo diablo quiere ir para allá. Dice que el Señor no solamente va a destruir la obra del diablo, sino al mismo diablo. Ese es el engañador, ¿verdad? Ese es el causante de la tragedia. Y por eso, mis amados, Cristo Jesús, Él vino y dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto no estábamos perdidos en el ron, en los bailes, en los cines, en brujería? Creyendo en mentiras. Al anciano Madeleno le llegaron y le dice, denme la mano para leerle la suerte. Dice, si usted tuviera la suerte, no la diera, le contestó el predicador. Si usted tuviera la suerte, usted no la vende, se la coge para usted. Entonces es una mentira para que le leen la suerte. Por eso, mis amados, que uno, alguien me decía, y dice, bueno, usted no sabe una cosa, yo era cooperador en su tiempo, y dice, usted sabe que es para divino Dios. Digo, no, es que Dios no puede ser divino. Usted sabe que hay personas que se salen así rápido a la palabra, para divino Dios. Dios no puede ser divino. Por eso que allá hay un texto, mis amados, que Daniel decía de aquella aclaración de la estatua del sueño de Nabucodonosor, y él no se acordaba del sueño. Y él quería que le declararan el sueño y la interpretación del sueño. ¿Usted cree que eso es? Y buscaron a un joven, Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, pero es un hombre de Dios. Y miren, que él le contestó, dice, ni los astrólogos, ni magos, ni adivinos, pueden declarar el sueño del rey, pero hay un Dios. Ese es el Dios suyo y el Dios mío. Pero no hay que fallar, no hay que creer en estas cosas. No que los astrólogos miren con una ciudad de Juanita, a alguien que se, la nube se está presentando, dice una persona por arriba, vamos a nosotros a creer en eso. No, no, no. Sí. Vamos a ver este último versículo, allá en Daniel, creo que está, vamos a ver, Daniel. Creo que está, es el 2, vamos a leerlo rapidito ahí, 27 y 28. No, 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 no. Así es, mis amados, bueno, no vamos así, porque es bastante la lectura, pero ahí dice que Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astólogo, ni a mago, ni adivino, lo puede enseñar al rey. Por eso que toda esa gente que el rey buscó para que le declararan eso, no dieron con el sueño del rey, los mandó a matar. Pero quedaba Daniel, y Daniel le pidió un tiempo para orar al señor, y Dios le reveló el sueño del rey y la declaración del sueño. Y así fue como dice, más, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey, Nabucodonosor, lo que ha de acontecer a cabo de día, tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, es esto. Ahí sigue narrando, ¿verdad? El estudio, lo que aconteció. Y ahí Daniel le declara a todos mis amados lo que está aconteciendo. Así que bueno, mis amados, son momentos muy hermosos, muy bonitos, la cual hoy, mis amados, debemos de poner atención a esa palabra, mis amados, porque esa palabra es la que nos está ayudando a nosotros hasta el sol de hoy. Dios le bendiga a todos. Yo recuerdo, en un momento dado, mis amados, en Kirikín, una fiesta se estudiaba la enseñanza de la segunda venida, y yo recuerdo que ese primer día, fue la enseñanza así, y decía a los esposarceños, ojalá que viniera hoy. Esa noche, después de la una de la mañana, tembló Chirikín, un temblor fuerte. Yo estaba acostado en la casa pastoral, pero en la parte del barcón. Bueno, mis amados, y usted ve que las hermanas de los esposos de los pastores están abajo costadas, y usted sabe que las hermanas por sí se escandalizan rápido. Y eso fue un bullicio muy grande. Claro, el miedo, más. Y bueno, mis amados, y yo me paré, y yo vi que por todo el pasillo venía, era el anciano Andalesio, era anciano, y ese varón venía, mano, corriendo como si iba a un partido de béisbol, a llegar a la base antes que lo calen. Obvio, yo me empiezo a pensar, digo, este varón, Ede Yade, dice que nació en la cabecera del río Chukunaki, Chukunaki, no sé, si podrás hacer su lado, tú iras. Y donde están los tigres, y este varón viene con, huyendo, que va a mi hermano, esta cosa no es fácil. Y quedamos ahí yo con él percollado, y la casa pastoral así, 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 así. Y yo en mi mente, digo, si se va para allá, me salto para allá. Y yo el siguiente día, yo vi, mano, las puntas de los hierros de, de eso, para desbloquear. Donde iba yo, quedaba bien ensalzado. Pensando que me iba a salvar, dice, porque si quieres salvar la vida, la perderás. Oiga, mano, y quedamos ahí, y mire que la escalera, ni yo, ni él no se veía a nos bajando cuando flacó la cosa. Que las paredes de los canes de arriba, se partieron en parte. Sí. Bueno, eso fue fuerte. Y ya, cuando terminó, dice, bueno, vamos a costar, no vamos a dormir. Bueno, ya no suban, no, yo no voy a subir para arriba. Y yo estoy, yo, yo, menos. Me corté, fue en la iglesia, por acá abajo, por cualquiera cosa, mire usted. Y este estaba estudiando la segunda venida, ojalá que viniera hoy. Y por eso que dice la palabra, dice, no se sube el corazón y tengáis miedo. Dios le bendiga, pido oración.